bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal como siempre muchísimas gracias a los miembros que están viendo en pantalla gracias por donar por regalar membresía gracias a todos los que me apoyan de manera monetaria a este canal muchísimas gracias a todos ustedes por permitirme crear este contenido gratis para todos ustedes obviamente recuerden que los que son miembros tienen un stream aparte un steam más un stream más privado donde si quieren pueden hacerme preguntas o yo los puedo ayudar a mejorar cierta cosa o alguna técnica de aviones o algunas técnicas de tanques tanques yo no soy muy experto pero tengo mods o jugadores que son oficiales o miembros de la comunidad que también los pueden ayudar y más o menos tenemos como una especie de sesión privada de tutoriales donde van a poder hacer todas las preguntas específicas que capaz si hago un stream en general pierden pierden relevancia o se pierden el chat y demás recuerden que también los viernes como siempre hay stream para todos así que no se preocupen van a poder participar y jugar conmigo siempre los días viernes generalmente a las 6 de la tarde horario argentina como yo me iba a sentar a editar vídeos de tiktok va a editar a recortar un vídeo más extenso y cortarlo en pedacitos para poder subirlo a tiktok y a shorts a instagram y demás y entré por equis casualidad básicamente entrar a la página de wartander para ver si había alguna nueva noticia y miren lo que me apareció justo acá probando la mecánica de daños graves al fin vamos a poder testear la mecánica que más o menos desarrollaron el año pasado pero lo vamos a poder probar ahora voy a leerles un poco todo el de blog o esta especie de noticia que nos dio wartander y cómo hacer para poder testear la voz mismo hoy vamos a echar un vistazo a la mecánica de daños graves que se anunció por primera vez el año pasado ya en la primera hoja de ruta hablamos de una nueva mecánica de destrucción de aviones e hicimos un artículo pidiendo tu opinión desde entonces hemos estado dándole vueltas a esta idea y la hemos diseñado cuidadosamente echemos un vistazo a lo que hemos estado haciendo y cuándo y dónde tendrán lugar las pruebas de esta nueva mecánica la mecánica de daños graves primero nos va a explicar qué es la mecánica y después nos va a decir cómo hacer para probarla o poder jugar las partidas donde la mecánica esta está incluida dentro del juego ya en pocas palabras la mecánica de daños graves simplifica el sistema para apuntar la destrucción de un avión y lo hace más comprensible y transparente mientras un avión pueda teóricamente seguir luchando no se considerará destruido para destruir un avión tendrás que alcanzar a su piloto o infligirle daños suficientes para que se arranque la cola en el caso de los helicópteros las condiciones para la destrucción son similares no que era el piloto o inducir una gran cantidad acumulada de daños en el fuselaje lo que emula la destrucción de la estructura principal en los aviones suele provocar el desgarro de la cola todos los daños que reducen significativamente significativamente las características de rendimiento de una aeronave y pueden formalizarse entran en categoría de daños graves infligir este daño significa que lo más probable es que hayas dañado al enemigo hasta el punto de reducir críticamente su eficacia en combate el enemigo puede seguir combatiendo pero su eficacia depende de sus habilidades modelo de avión método de control y naturaleza de los daños básicamente va a pasar algo similar como pasa en la vida real vas a estar disparándole al avión pero el avión va a poder seguir controlándose y no te va a dar la muerte no te va a decir avión destruido sino que te va a decir daño grave y ahí vos vas a decidir si lo arrebatas matando al piloto o destruyendo una parte un ala o una cola del avión o directamente lo dejas a la merced de su daño grave si se estrella te dará la kill si puede va a aterrizar reparar y salir lo más probable es que si tiene daño grave es que no pase esto se va a estrellar porque probablemente le hayas hecho un daño tan grave que no va a tener control sobre las superficies de control o sea que no va a poder mover alerones no va a poder mover el timón no va a poder hacer casi nada entonces por daño grave por inercia básicamente como pasa en la vida real vos no sabes que hasta qué punto está inutilizado el vehículo hasta que o se eyecta o se estrella otra cosa no puede llegar a pasar lo bueno es que te va a permitir ahora volar y tratar de sobrevivir al menos de que te rematen eso es lo bueno eso lo copado y funciona un poquito más a lo que es la vida real obviamente como yo dije siempre gaijin tiene muy buenas ideas pero muy malas implementaciones y ustedes ya lo saben esto ya lo digo no sé desde hace un año y medio que ya estoy creando contenido war thunder siempre lo digo tienen muy buenas ideas pero malas implementaciones se consideran daños graves en un avión la destrucción de todos los motores o la destrucción de un motor si solo queda uno o de los mandos que queden lo que hace imposible controlar los alerones los elevadores y los timones la separación de más de la mitad de al menos de un ala la destrucción de todos los estabilizadores horizontales o lo que quede del estabilizador horizontal básicamente lo que yo dije antes se consideran daños graves en los helicópteros la destrucción de todos los motores la destrucción de un motor solo si queda uno la separación de la cola excepto en helicópteros de rotor coaxiales o sea los k-50 k-52 que tienen los dos hélices una arriba la otra ahí va a poder volar sin problemas el daño de la barra o eje de control de la hélice de cola que haga imposible controlarla excepto en helicópteros de rotores coaxiales la destrucción de cualquier eje de hélice y la destrucción de cualquier transmisión bueno para los helic es bastante grave porque te dañan el rotor el avión que hayan utilizado así que básicamente si no sos un k-50 un k-52 tenés el daño grave asegurado cómo funcionarán las recompensas con esta nueva mecánica cuando causes daños graves a un avión enemigo recibirás una recompensa daños graves esta recompensa es el 80 por ciento de la recompensa por una destrucción al mismo tiempo en la ventana de estadísticas el número de aviones enemigos destruidos se completará con un símbolo más por el número de daños graves actuales por ejemplo la entrada 3 más 2 significa que tres vehículos fueron destruidos y dos más sufrieron daños graves cuando el enemigo gravemente dañado se ha destruido o se repare a sí mismo desaparecerá esta columna leyeron bien no me entendieron bien si continúas el ataque y consigues destruir al enemigo recibirás el 20 por ciento restante de la recompensa en consecuencia la recompensa por daño grave y posterior acabado independientemente del enemigo es igual a la recompensa que se da por destruir al enemigo sin mecánica de daño grave 80 más 20 igual el 100% básicamente puras palabras para decirte esto que te va a dar el 100% de la recompensa una vez que lo vas a matar si no logras acabar con un avión gravemente dañado y este huye se le seguirá asignando este estado si tu aliado acaba con ellos ocurrirá lo siguiente recibirá un nuevo mensaje que dirá avión rematado o helicóptero rematado el 40% de la recompensa por destruir al enemigo y un aumento del número de aviones destruidos en la ventana de estadística cuando esto ocurra se te mostrará el mensaje se ha contabilizado la muerte de un avión helicóptero gravemente dañado y la destrucción de un avión se contabilizará en la ventana de estadísticas pero sin que se produzca una recompensa adicional ya que no has desempeñado ningún papel en el remate de este enemigo y previamente había recibido una recompensa por tu acción o sea que ya tenés un 41 80 por ciento por el daño grave pero no te va a dar la totalidad porque se obviamente lo mató un aliado la recompensa global cuando dos jugadores inter intervienen en la destrucción de un enemigo es mayor que con la mecánica de daño grave 80 por ciento para un jugador que causó daño grave y 40 por ciento para el jugador que consiguió el remate bueno creo que esto no hace falta explicar si vos le das un daño grave te da un 80 por ciento y si el aliado llega a rematarlo él recibe un 40 por ciento del remate como resultado ambos jugadores recibirán una muerte en la ventana de estadísticas por derrotar al enemigo que se tiene en cuenta al desbloquear camuflajes y por completar tareas bueno ahora la asistencia del remate va a servir para completar tareas eso estaba bastante bien un avión sólo puede recibir daños graves una vez todos los daños posteriores causados por el mismo u otros jugadores sólo pueden ser dañados normalmente o críticos o conducirán a la destrucción del avión por lo tanto la destrucción de un avión sólo puede contabilizarse para dos jugadores el que infligió el daño grave y el que acabó con el avión o sea que vos y el que remato también aparecerá un nuevo objeto daño grave en el resumen final de las batallas ahí va lo que yo decía una nueva forma de contabilizarlo si resiste al menos una de estas recompensas en la batalla en la tabla detallada de la información sobre herramientas del elemento estadístico destrucción de aviones aparecerá una nueva columna remate ahí va que puede tomar los siguientes valores objetivo propio si destruiste a un enemigo que previamente había sido dañado gravemente por ti 20% de la recompensa y objetivo de un aliado si destruiste un enemigo que había sido dañado gravemente por un aliado 40% de la recompensa y una linita si destruiste a un enemigo sin daños graves 100% de la recompensa ahí va ahí va bien ahí va ahí me respondieron la la pregunta que yo estaba haciendo cómo van a hacer para contabilizarlo bien va a haber una nueva columna que dice daño graves objetivo propio y objetivo aliado si lo destruiste vos o lo mató un aliado y va a tener una barra si realmente lo remataste vos o se murió o se estrelló o etcétera así que está está bien me gusta me gusta aviones que se estrellan con daños graves buena pregunta si un avión gravemente daño se estrella su destrucción se adjudica al jugador que causó el daño grave en cuanto esto ocurra recibirán el resto del premio bueno simplemente una corrección una aclaración no una corrección para no dejar dudas y aclarar que si volviste daños graves y el avión se estrella te da el 100% de la recompensa así que no tenés que preocuparte reparando un avión gravemente dañado en un aeródromo tras reparar con éxito un avión con daño grave en un aeródromo el jugador que causó daños graves se le restará este daño grave a sus estadísticas no se le quitará la recompensa emitida tampoco recibirán un aumento del número de enemigos destruidos en sus estadísticas si después de la reparación la batalla termina el avión se estrella o destruido por aliados o sea que no va a contabilizar si reparar básicamente para decirte eso si el avión repara se te quita lo daño grave y creo que por lo que tengo entendido no le va a dar la estadística al que te creó el daño grave después de reparar un avión con daños graves puedes volver a recibir nuevos daños graves como si fuera un avión nuevo que acaba de aparecer claro bueno básicamente lo que dije yo una vez que repares vas a tener la chance de recibir daños graves de nuevo pero el año grave anterior va a desaparecer y no no va a contabilizar lo está bien ves no me esperaba menos de esto es lo más lógico aviones dados de baja con daños graves al final de la batalla bueno al final de una batalla todos los aviones gravemente dañados se consideran destruidos bueno esto es lo que yo no estaba de acuerdo el año pasado yo no estaba de acuerdo con esto no me gusta que un avión gravemente dañado se considere destruido primero porque no fue destruido realmente solamente tuvo daños graves y no vamos a saber nunca si ese avión pudo aterrizar o no para mí lo están dando como destruido solamente como bueno tenía daño grave te le da te damos el premio a vos que ya terminó la partida pero te damos el premio a modo de recompensa para mí no tendría que ser así yo no estoy muy de acuerdo con esto si un avión tuvo daños graves y sale volando y se va a la estratosfera no murió está sobreviviendo está haciendo todo lo posible por la vida real pasaría eso suponete te dan daños graves en la vida real no supongamos algo de la segunda guerra mundial tuviste daños graves en tu avión y te está persiguiendo otro avión el avión que te está persiguiendo se que hace combustible vuelve al aeropuerto pero vos pudiste seguir volando se aterrizaste o no eso nunca lo va a poder saber el avión enemigo porque lo dejó de seguir básicamente porque tuvo que romper y ir a recargar combustible básicamente yo creo que tendría que funcionar de esa manera uno no sabe si murió o no murió y no me gusta que te lo considere por destruido para mí tendría que ser daños graves y darle la recompensa de daños graves listo no 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 me gusta que sea que te dé el 100% de la recompensa cuando vos sobreviviste que contabilice como destruido no estoy de acuerdo no no me gusta los jugadores en este estado recibirán la siguiente mensaje destruido debido a daños graves se acreditará una muerte en las estadísticas y el jugador que causó daño grave se le acreditará el avión destruido donde se le entregará el resto de la recompensa esto se hace para que los jugadores con un avión gravemente dañado no intenten esconderse y evitar el combate con la esperanza de que no los remates que no sé no estoy de acuerdo con esto está bien en cuanto a gameplay lo entiendo pero en cuanto a recompensa no fue un remate si hubiese sido un remate lo hubiese rematada básicamente no no estoy de acuerdo con esto no no me gusta es mi única crítica que tengo hasta ahora todo lo demás está perfecto no no tengo ninguna crítica pero con esto no estoy de acuerdo y voy a buscar el link del foro para que puedan dejar los comentarios respecto a esto hubo gente que decía lo mismo que yo un daño grave no es un remate para que no me cobre la reparación porque básicamente lo que te hace el juego es cobrarte la te obliga aunque tenga daño grado te obliga a pagar la reparación total eso es lo que no me gusta a mí entendés ese es mi único problema díganme en los comentarios que piensan de esto si están de acuerdo conmigo o no si piensan que esto está bien díganmelo o traten de explicármelo porque yo estoy equivocado de verdad les digo porque me interesa saber qué es lo que piensa la comunidad justamente en este punto el resto si les gusta algo no bueno eso ya es crítica ustedes pero en este punto me gustaría saber qué piensan de esto de que se consideren destruidos cuando tienen daño grave y la partida termina porque primero me parece injusto que le dé la recompensa total al enemigo y vos que suponete que huiste y pudiste zafar del remate pero tuviste daños graves tengas que pagar la totalidad de la reparación solamente porque el juego dice no tenés daños graves estás muerto es rara la mecánica no sé díganme usted en los comentarios qué les parece a mí la verdad esto me hace ruido me hace bastante ruido bueno y nos deja la partecita final donde nos va a explicar cómo hacer para probar esto que básicamente va a funcionar como si fuese una partida en simulador donde te inscriba simulador eventos y te va a decir pero esta nueva mecánica y comparte tus impresiones para que pueda finalizar familiarizar te con los cambios de escritos hemos preparado un evento especial para probar esta nueva mecánica están disponibles en la ventana eventos y torneos hay tres eventos en total rangos iniciales batalla arcade índice de batalla 1 a 7 rangos medios batalla arcade índice batalla 4 a 5 3 rangos saltos batallas realistas índice batalla 11 0 12 0 todos los eventos siguen las reglas normales del modo de juego especificado con la economía y los logros activados excepto las tareas desafíos y escenarios del pase de batalla para eventos espada de la justicia con el fin de evitar batallas con tamaño de partidas ya que esta prueba estaría poco poblada los eventos están disponibles desde el 20 de febrero del 11 a las 11 gmt hasta el 23 de febrero 11 gmt agradecemos todos los comentarios sobre esta nueva mecánica y nos deja el hilo del foro que lo voy a abrir para mostrárselo bueno y acá tienen el posteo completo de en el foro en inglés obviamente y voy a ver si alguien comentó lo que yo dije miren esto miren esto acá hay uno que puso y acá hay uno que puso seguramente esto no tendrá repercusiones importantes que afecten el comportamiento de los jugadores y la economía de manera negativa y provoquen una reacción violenta que tengan que revertir la vamos a ver cómo influye esto en la economía o si va a haber un montón de ladrones ahí robando kills rematando a full para que no te quede a vos una kill creo que no hay nada más para comentarles o hablarles o decirles sobre esto yo ya dije cuál es mi única crítica no la verdad no tengo ninguna más por hacer digamos pero en general yo diría que esta mecánica es bastante positiva no sé si va a solucionar la cantidad de killsteels que va a haber en el juego o si va a estar todo el mundo robando aviones la verdad no lo sé vamos a tener que probarlo en stream o en algún vídeo lo voy a probar para mostrárselo a ver cómo funciona qué opinan ustedes es una buena mecánica es una nueva función les parece que va a servir va a ayudar a guardander a mejorar díganme díganme en los comentarios además de lo que ya les había dicho antes si te gustó este vídeo por favor dale like si quieres ver más vídeos como este suscribirte que creo no muchos de ustedes están suscritos creo que ya ahora que estoy viendo acá en pantalla ya pasamos los 6.000 así que bien bien me alegro me alegro muchísimas gracias a todos ustedes por suscribirse espero llegar a los 10.000 antes de julio que es el y nos vemos en el próximo vídeo voy a probar obviamente si esta mecánica realmente funciona o no y me van a ver dando mi crítica real respecto a todo el parche por ahora solamente tenemos una prueba no fue implementado en general pero tenemos una prueba para testear así que voy a ir a top tier batallas realistas y voy a ver si funciona o no funciona por ahora eso es todo muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo adiós